¿Por qué tengo la convicción ideológica y política y la voluntad de rechazar esto? Segundo, porque mi partido Alianza País, que es mi partido base, tiene dentro de su política de gestión gubernamental prohibir todo tipo de prevenida a los legisladores y entiendo que yo voy a enfocarme a lo que realmente la Constitución me manda. Algo que yo quiero y pienso llevar dentro de mi rol de legisladora es que en vez de que los legisladores hagamos un bloque con nuestro partido, que hagamos un bloque con los diputados de la provincia, llámese del PLD, del PRM, del PLD, de Alianza, quien sea, que nos nucleemos como bloque y que entre todos hagamos proyectos unidos para mejorar la condición de nuestra provincia. Yo creo que eso sería mucho más fructífero que obedecer, y aunque no tiene que ver con lo de la prevenida, me gustaría más este tipo de propuestas. Gracias. Antes de irnos, ustedes están conectados ahí, búsquense cuáles son las... Porque se dice de muchas cosas. Yo quisiera saber que ustedes busquen ahí, porque eso está en el portal de transparencia administrativa de la Cámara de Diputados, para saber en sí cuáles son los recursos. Porque yo no me cuento que eran tantos, que eran millones y millones de pesos mensuales. Cuando yo fui legislador, no sé, todavía ha cambiado. Y además, y eso nos da también un impacto, pues a lo mejor yo estoy en el año 2006-2010, y no sé bien cuál sería el proyecto. Yo creo que hay que tener cuidado. Aquí hay un legislador, que ahora aspira otra vez a ser legislador, que dijo que iba a regalar la voz de su relación, y todavía la estamos esperando. Hay que tener cuidado con ser populista, y decir que tú no quieres una cosa y después hagas otra. Por eso usted está comprometiendo a gente aquí. Esperen ver lo que hay y después hablen. Estamos hablando de cosas de supuesto que los periodistas dicen, que son los que más ganan. Los que menos ganan aquí, un legislador gana menos que un viceministro, señor. Un viceministro gana 225 mil pesos. Un legislador gana 175 mil. Y les rebajan el doble. Entonces tenemos que tener cuidado. Gracias. Bueno. Fátima. Fátima, su minuto de réplica. Tenemos que buscar lo que dice el ex-legislador. Porque vemos para los días de la madre, ¿qué no le dan a un diputado para el día de la madre? Buenos millones se van en ayuda para, supuestamente, para las madres. Pero ahí también entran lo que son los reyes. Y ahí yo estoy, como dice Urania, ahí está el plan social de la presidencia, que está para eso. O sea, ¿por qué tienen a un diputado que darle todo eso? Cuando eso se puede manejar por otra vía. Entonces ahí es donde yo hablo, Luis Enesto. Que hay muchas cosas que hay que cambiarlas. Hay que merecer ahí. En lo que es la Cámara de Diputados. No voy a decir que no voy a recibir, porque cuando uno llega allí, como dice Luis Enesto, es que uno va a ver que lo hace. Pero sí seré portavoz y seré de la que va a tirar de que esas cositas, pues, se modifiquen. ¡Gracias!